Con una selección de cerca de 200 cortometrajes de distintas partes del mundo, el Festival Internacional de Cortometrajes Short Shorts Film Festival México está por iniciar su octava edición. Entrevistamos al fundador y director del festival y algunos de los miembros del jurado sobre lo que Short Shorts ofrece este año. Creemos que es necesaria la creación de un espacio como el Festival de Cortos Short Shorts porque paradójicamente el cortometraje mexicano ha sido el que más premios ha obtenido a nivel internacional y ha tenido más presencia en el extranjero. Yo creo que el corto es en sí mismo un lenguaje y que en esa medida hay que explorarlo. Como realizador le ayudan a uno a perderle el miedo a los fierros, a las formas y a comprender lo básico necesario del trabajo de un director que no es fácil. Lograr generar una idea realmente que tenga unidad, que tenga coherencia, que tenga una propuesta personal, que tenga algo que decir, que tenga direccionalidad y que funcione en un formato tan pequeño requiere como de mucho esfuerzo. Para mí como actriz es que me parece sumamente interesante ser parte de la búsqueda y de los probables encuentros de los futuros cineastas. Tenemos ocho secciones en competencia y tenemos la competencia, dentro de las competencias mexicanas tenemos ficción, animación y documental, tenemos competencia iberoamericana de ficción, competencia internacional de ficción y competencia internacional de animación. Dentro de los programas especiales tenemos el homenaje a Daniel Jiménez Cacho y por segundo año consecutivo tenemos el segundo concurso de guión de cortometraje. Muchos directores decían que por qué no alentamos el ejercicio de la escritura en guión, porque es muy característico el guión, lo que platicábamos que no es meramente nada más el ejercicio escolar, sino que es un formato muy específico que se tiene que tener mucho cuidado y por eso mucha gente hacía la comparación de la novela y el cuento. Tuneumex es una nueva sección que se está proponiendo en el festival, que me parece interesante en el sentido de que muchas veces los jóvenes cineastas o los jóvenes que están empezando una carrera o que están empezando a explorar ese lenguaje, a veces lo que no tienen es precisamente la cantidad de herramientas tecnológicas suficientes para poder tener a lo mejor un corto en una calidad 100% óptima. Entonces esta sección se trata sobre todo de encontrar esas nuevas voces en la cinematografía de México, ver qué es lo que están haciendo y que independientemente, bajo un rigor también de selección, pero que independientemente de los ciertos errores que pueda haber por cuestiones de presupuesto o de producción, sean historias poderosas que tengan derecho a estar en la pantalla y a ser compartidas por el público para que ellos puedan también empezar a tener una retroalimentación de su propio trabajo. Pues en esta edición tratamos de estar en toda la ciudad, vamos a estar en todas las delegaciones y como sedes principales tenemos la Cineteca Nacional, que es nuestra cuna, que siempre ha estado bien arropado y es el lugar idóneo para el festival. Tenemos Cinemex Insurgentes, Cinemex Reforma, La Casa del Lago, el Centro Cultural Universitario, el Museo del Chopo, el Instituto Italiano de Cultura, tenemos la Universidad de la Comunicación y bueno, todas las delegaciones que están en el Museo Nacional de Arte, entonces no va a haber pretexto para poder ver muchos cortos toda una semana. Cinco al once de septiembre en el Short Shorts Film Festival México 2013. Y para más información de toda la programación, de los invitados, de los jurados, de las actividades del festival, conferencias, la pueden localizar en www.shortshortsfilmfestivalmexico.com y redes sociales como Short Shorts Mex en Twitter y en Facebook como Short Shorts Film Festival México. Festival Internacional de Cortometrajes de México Short Shorts, octava edición, no te lo pierdas.